Sergio Brabezo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? No sé si estabas escuchando la comparativa aquí de Pedro a Pedro y tiro porque me toca. Perfectamente. Y además estaba apuntando varias de las cosas que estabas diciendo, porque, mira, sí que hay una de las cosas que a mí me está dando muchísimo miedo, que es el hecho de que Sánchez quiere poner y meter en la cárcel a los jueces aquellos que no acepten las decisiones que... Bueno, Sergio, eso es brutal. O sea, yo no había visto una cacicada así en muchísimo tiempo. Así es, así es. Eso por un lado. Pero quiero comentar las tres heridas porque me parecen bastante brutales. Esta que hemos comentado, meter a los jueces que no aceptan la decisión de Pedro Sánchez en la cárcel, también a altos cargos políticos o designados políticos que no cumplan con la ley de transparencia inmediatamente, también meterlos en la cárcel. Empresarios que incumplan la legislación laboral o que exista una problemática en la legislación laboral también en la cárcel, pero agresores sexuales están saliendo a la calle, etarras salen a la calle y golpistas salen a la calle. Y gente que roba también sale a la calle. O sea, a ver, señores, lo que está haciendo Pedro Sánchez, desde luego que no hay otra manera que calificarlo como el asalto a todas las instituciones. Sergio, fíjate, yo creo que en España, y casi nos podríamos hasta felicitar, es verdad que hemos tenido un proceso de democratización tan exitoso desde la transición que yo creo que mucha gente se ha pensado que esto no tiene marcha atrás. Y yo desde hace muchísimo tiempo llevo explicándolo, llevo diciéndolo y muchísimas otras personas, cuidado, si tú no mimas, si no cuidas, si no proteges la democracia, la democracia se acaba. Y si dejas las puertas abiertas para que entre gente que quiere cargarse el país, la Constitución, las leyes, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la democracia, se lo cargan todo. Y esa gente es evidente porque lo ha dicho 500 millones de veces, se llama Bildu, se llama Esquerra, no creen en España, no creen en la Constitución, no creen en las leyes, no creen en la seguridad jurídica, creen en retorcer el Código Penal para librar a sus delincuentes. Totalmente de acuerdo. Y quiero recordar otro punto que también es muy relevante y parece que lo obviamos, que es que este gobierno tiene sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que nos metió encerrados en casa durante 100 días y luego durante seis meses un estado de alarma ilegal por dos veces. Entonces, y aquí no ha pasado nada. Aquí nadie ni ha dimitido, ni se han cambiado las acciones que está tomando el gobierno. Porque quiero recordar una cosa. Carlos, mira, hay a veces que lo olvidamos, pero la ley está para proteger a las personas. Esto es esencial. Sin ley no hay ninguna herramienta que tengamos para poder protegernos frente a los poderosos, frente a los que tienen la sartén por el mango, en este caso el gobierno, el ejecutivo, y sin ello tenemos un problema. Y ahora mismo lo que está sucediendo es que hemos retorcido las leyes de tal manera que la desprotección que existe en la ciudadanía es brutal. Y aquí es hora, también te digo, que todos los ciudadanos tomemos iniciativa en esto. No podemos estar mirando hacia otro lado. Esto es muy grave. Entonces, yo creo que ya sobrepasa el ámbito político institucional y tiene que ser de un movimiento de ámbito social. Es decir, no podemos estar mirando a otro lado y porque ahora está el mundial, pues no nos fijamos en lo que está haciendo el gobierno o porque luego, cuando quiera aprobar diferentes leyes, el señor Pedro Sánchez va a ser el día del gordo. Es que lo hace de esa manera, para que la gente no se entere de las cosas. Sergio, lo que estás diciendo, que lo comparto plenamente, yo creo que lleva a una reflexión. El 10 de febrero del 19 nos juntamos unos cuantos en la Plaza de Colón, leímos un manifiesto a algunos. Ese manifiesto se ha quedado corto. Es decir, todo lo que dijimos y todo lo que avanzamos que iba a ocurrir, ha ocurrido multiplicado por tres o por cuatro. Barbaridades como estas, la de amenazar a unos jueces porque no hagan lo que quiere Pedro Sánchez con llevarlos a prisión, es tan absolutamente dictatorial que no se nos llegó ni a ocurrir que una persona como Pedro Sánchez pudiese llegar a semejante aberración. Y ha ocurrido. El Partido Popular, y no estoy hablando del Partido Popular de Madrid, estoy hablando del Partido Popular Nacional, Génova, parece que hubiera renegado de aquella foto de Colón. Y yo comparto la esencia de lo que estabas diciendo, Sergio. O sea, yo creo que ha llegado el momento de decir, mira, esto no es una cuestión de partidos, es una cuestión de país, es una cuestión de España, es una cuestión de defensa constitucional, es una cuestión, yo casi diría que de autodefensa. Y evidentemente yo creo que ahí todos los partidos tienen que estar a una, todas las asociaciones civiles que se sienten vinculadas en la defensa de España y de la Constitución tienen que estar a una. Y yo estoy convencido además de que lo que más puede desear en estos momentos Pedro Sánchez es que no vuelva a ocurrir esa unidad de Colón. Desde luego que lo que quiere el señor Pedro Sánchez siempre es la división, siempre es la división. Eso hay que tenerlo claro y él va a jugar con todo ello. Luego también sí que añadiría una de las cosas, que estoy tan acostumbrado que ya me hayan llamado fascista, facha, y todos los adjetivos calificativos que sean similares, pues mire, yo sinceramente, eso, ese tipo de temores, hay que quitárselos unos de encima y alzar la voz frente a lo que está mal. La complejitis, Sergio, la complejitis. Porque hay una de las cosas que tenemos que tener claro. O sea, a mí una persona que está pactando con gente que ha matado con tiros en la nuca, gente que está sentenciada, que la portavoz de Bildu está sentenciada por pertenecer a Banda Armada, a mí no me va a decir que si yo soy un fascista o no soy un fascista. O sea, es que faltaría más. O sea, faltaría más que los que estamos defendiendo la Constitución nos llamen golpistas, fascistas, que queremos acabar con... No, yo lo siento, pero se acabó. O sea, a mí me pueden llamar lo que quieran, lo que quieran. Porque sé que tengo la razón. Porque sé que lo que estoy defendiendo va más allá de una ideología. Lo que estabas comentando, Carlos, va por la defensa de una Constitución, de la libertad y de poder salir a la calle. Hay que gobernar este país porque es que no podemos estar dividiendo siempre a la sociedad. Carlos, yo vengo de Cataluña, soy catalán. Y una de las cosas que ha sucedido en Cataluña es que esa polarización política saltó socialmente. Y saltó socialmente llevando al conflicto donde está una sociedad dividida. Absolutamente dividida. Donde la gente no va ni a votar. Que eso es una de las cosas que normalmente olvidamos. En Cataluña prácticamente no vota ni al 50% de la población. En Madrid en las últimas elecciones votó más del 80%. O sea, ¿qué estamos hablando? O sea, es lo que está intentando hacer Pedro Sánchez. Sergio, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo y espero que podamos levantar esto y buen trabajo con el que estáis haciendo porque hay que alzar la voz frente a todo lo que está pasando. Lo haremos, no lo dudes, Sergio. Un abrazo muy fuerte.